Yo creo que mi emoción no lo voy a dar a ti. El miedo te paraliza, toma el control, respira, no pares. Hoy celebrando la vida, vamos, ponga las manos arriba a todos. Es la comuna que suena fuerte, es tiempo ya de brillar y shine. Cada día esta hermosa vida, me sorprende más y más. Amo tanto esta suave brisa, al sentirte respirar. Cada día esta hermosa vida, me sorprende más y más. Amo tanto esta suave brisa, al sentirte respirar. ¡Uh, uh, uh! Bumri dum dum ribi dums, que en acciones siembran más de lo que crees. No hay por qué detener la marcha si llevas la fuerza tatuada en la piel. ¡Bum, bum, nada es fácil! Busca la belleza, vamos arriba y adelante. ¡Bum, no hay nada seguro! Sigue tu instinto, ilumina lo oscuro. Hoy celebrando la vida, vamos, ponga las manos arriba a todos. Es la comuna que suena fuerte, es tiempo ya de brillar. Shine bright, cada día esta hermosa vida, me sorprende más y más. Amo tanto esta suave brisa, al sentirte respirar. Cada día esta hermosa vida, me sorprende más y más. Amo tanto esta suave brisa, al sentirte respirar. Cada día esta hermosa vida, me sorprende más y más. Amo tanto esta suave brisa, al sentirte respirar. Amo tanto esta suave brisa, al sentirte respirar.